La mayoría de personas compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni siquiera les interesamos. Si estás viendo este video es porque seguramente eres un latino que está en busca de mejorar sus finanzas personales y déjame decirte que le diste clic al video adecuado, ya que en el video de hoy vamos a hablar de las cosas que nos mantienen pobres, sobre todo a nosotros los latinos. Y si tan solo hiciéramos un cambio en nuestras elecciones de compra, veríamos un impacto significativo en nuestras finanzas personales. Entonces, si ya estás cansado de vivir al día, de no tener ahorros y de estar comprando cosas para impresionar a otros y lo único que quieres es mejorar tus finanzas personales, entonces comencemos por ahí, por cortar todos estos gastos que es lo que nos está manteniendo pobres. Hola, bienvenida al canal de finanzas personales para principiantes. Yo soy Rosalina y primero que nada déjame aclarar, tú eres el que trabaja y tú eres el que gana ese dinero. Así que lo que tú hagas con tu dinero es tu problema. Sin embargo, si ya estás listo para hacer un cambio en tus hábitos de consumo, estos podrían ser algunos gastos que podrían estar absorbiendo tus ingresos anuales y donde podrías tomar ventaja para eliminarlos o reducirlos de forma en que te ayuden a mejorar tus finanzas personales. Entonces, vamos a comenzar y vamos a empezar sin un orden alguno, pero comenzaremos con el más común que es la ropa, zapatos y accesorios de marca. A los latinos, cómo nos encanta salir a la calle con nuestro último modelo de tenis Nike, a las chicas con nuestra cartera Louis Vuitton, nuestros aretes de Tiffany y esto me recuerda a una amiga que quiso llevar a su hija a comprar un par de zapatos nuevos, pero la llevó a una de estas tiendas marca Patito y la niña se puso a llorar y no quiso entrar a la tienda y le dijo a su mamá que no quería entrar porque sus zapatos eran para pobres. En primera, los niños crecen muy rápido y quizás sea un gasto innecesario estar comprándoles ropa, zapatos y accesorios de marca y en segunda, los niños no deberían de saber de clases sociales y mucho menos definirlas de acuerdo al tipo de tiendas donde compra la gente o las marcas. Recuerda la frase que dice, Los pobres se mantienen pobres por actuar como ricos mientras que los ricos se mantienen ricos por actuar como pobres. Siempre me he preguntado qué es lo que pensará un millonario al ver a una persona usando una cartera de una marca muy cara como Louis Vuitton saliendo de su trabajo de salario mínimo. Por cierto, ¿sabías que el dueño de Louis Vuitton es la segunda persona más rica del mundo? Bueno, yo creo que hay un gran potencial de ahorro si escogemos bien en qué gastamos. Si vale la pena gastar mucho dinero en un buen jacket que te va a ayudar para cubrirte el frío a comparación con una camiseta blanca de algodón versus una camiseta blanca de algodón con el logotipo de una marca. ¿Quieres seguir siendo pobre y luciendo como rico? La siguiente categoría en la que quizás estamos gastando de más es en las ofertas. Y sí, aunque las ofertas podrían ser un sinónimo de ahorro, no siempre es el caso ya que la mayoría de veces gastamos dinero que no teníamos que gastar. Esta técnica la utilizan mucho las tiendas de ropa, todo al 50% de descuento. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos y mordemos el anzuelo y salimos con bolsas de ropa que no necesitábamos y pensamos que ahorramos 500 dólares. Y no, no ahorraste 500 dólares. Gastaste 500 dólares que no necesitabas gastar. En este caso, pienso que las ofertas funcionan cuando estás en busca de algo. Cuando estás buscando algo y encuentras una oferta, ahí es cuando realmente estás ahorrando ya que tu intención desde un principio era comprar este artículo que en este momento está en descuento. Pero cuando vas caminando por la calle o por el centro comercial y ves una tienda que dice ofertas, te detienes y entras solo para ver qué es lo que tienen y sales con muchas cosas de ahí. Bueno, en ese caso, discúlpame, pero le acabas de regalar tu dinero a otra persona solamente por tus impulsos. Es algo que no necesitabas. Es por eso que debemos de poner un poquito más de atención a nuestros impulsos si es que realmente queremos mejorar nuestras finanzas personales. Otra categoría en la que quizás estemos gastando de más podría ser la tecnología. Cada año sale un nuevo teléfono y la gente hace filas para comprar el último modelo de ese teléfono. La gente lo único que quiere es mantenerse al día con la tecnología. Y muchas veces resulta que el teléfono es muchísimo más inteligente de lo que la gente puede manejar. Ya que para lo único que utilizan su nuevo teléfono de última tecnología es para hacer llamadas, mandar mensajes y estar en las redes sociales. Ah, sí, y tomar fotos. Es por eso que muchas veces escogen el último modelo ya que toma mejores fotos. Pero esto de nada sirve si ni siquiera limpias tu cámara antes de tomarla. En realidad, tener el último modelo de teléfono es más bien una moda cara. Si realmente necesitas un teléfono nuevo porque se te rompió, se te descompuso, o por cualquier razón, bien puedes comprarte uno o dos modelos atrasados que bien te van a servir para todo lo que te acabo de mencionar. Fotos, llamadas, estar en redes sociales. Y realmente nadie se va a dar cuenta si la foto la tomaste con un teléfono último modelo o con dos modelos atrasados. Deberías de ser un experto para realmente darte cuenta de quién tomó la foto, si limpias la cámara o no la limpias. Ahí se va a ver la diferencia. Y también la diferencia se va a notar en la cantidad de dinero que te vas a ahorrar. Otra categoría de gastos que podríamos reducir o eliminar son las suscripciones. Empezando por esa suscripción del gimnasio al que nunca vas. Y es que ir no está en los términos y condiciones, pero hay que ir, amigo. No precisamente para que te pongas como un modelo, sino por tu salud. Créeme que tu estado de ánimo cambia cuando te empiezas a ejercitar. Te vuelves una persona más feliz. Pero si pagaste la suscripción al gimnasio y no vas, te sugiero que mejor la canceles. Y lo que deberías hacer es empezar a caminar alrededor de la cuadra poco a poco. Y cuando empieces a tomar esa disciplina y esa rutina del ejercicio, entonces sí a darle duro al gym. Pero mientras tanto, sé honesto contigo mismo y no regales tu dinero. Otras suscripciones que se relacionan a la anterior y que poco se mencionan son suscripciones a multivitamínicos como GNC, o tiendas de ropa como Fabletics, o tiendas de compras de artículos como Amazon. Estas tiendas te prometen un mejor descuento simplemente por suscribirte, por pagar una membresía y por ser un consumidor frecuente. Y realmente estos no son descuentos. Realmente lo que estas tiendas hacen es incitarte a comprar más, a gastar. Piensa que por ahorrarte 5 dólares en un producto, estás pagando 20 o 30 dólares más. A veces por una membresía y a veces porque estás pagando un producto que te llega cada mes y que no estás usando y que solamente se acumula. Al final del día terminas pagando más de lo que necesitas. Entonces es mejor comprar a como vas necesitando las cosas, si necesitas este mes y si en dos meses no necesitas, está muy bien. Entonces ese tipo de membresías, cancélalas, suspéndelas, no las necesitas si quieres mejorar tus finanzas personales. La siguiente categoría de gastos va a depender mucho de donde tú vives, pero si vives en una ciudad como Nueva York, quizás te veas tentado a comer en la calle. Ya sea que comas en el carrito de tacos de la esquina o en un restaurante de lujo. Ahí es donde puedes tomar ventaja y empezar a ahorrar, a recortar esos gastos o a eliminarlos. Ya que el comer en la calle te va a costar 2, 3 y hasta 4 veces más caro que comer en casa. Por ejemplo, si te quieres comer un salmón, vas a encontrar una pieza de salmón en el supermercado en alrededor de 9 dólares, más un complemento, ya sea un vegetal o papas o ambos juntos, vas a gastar no más de 5 dólares. En total, tu comida te va a costar menos de 15 dólares si la preparas en casa. Sin embargo, si tú la quieres comer en un restaurante, te va a costar entre 25 y 40 dólares ese mismo platillo de salmón con un complemento. Más impuestos y propina. Y aunque sí, hay ocasiones que comer en la calle sale más barato, recuerda que todas estas comidas que son más baratas suelen contener ingredientes dañinos para tu salud. Muchas de ellas contienen muchas grasas saturadas, azúcares y bueno, muchos ingredientes que pueden dañar tu salud a largo plazo. Recuerda esta frase que dice, consume tu comida hoy como si fuera tu medicina o terminarás consumiendo tu medicina como si fuera tu comida. No se necesita estar en la cocina horas para disfrutar un platillo rico y saludable. Además, que es muchísimo más barato y eso es lo que buscamos para mejorar nuestras finanzas personales. El siguiente gasto también va a depender de la ciudad en la que vivas. Puede ser una necesidad o puede ser un lujo. En la ciudad de Nueva York tenemos un servicio de transporte público muy conveniente y la mayoría de las personas se pueden transportar de un lugar a otro sin la necesidad de un carro. En este caso, si vives en una ciudad como la ciudad de Nueva York, quizás tener un carro sea un gasto innecesario. Además de que es muy difícil encontrar un parqueo. En este caso, quizás la mejor opción sería utilizar el transporte público en tu día a día y si necesitas un carro para hacer un paseo, bueno, lo mejor quizás será rentarlo o si tienes la oportunidad de pedirlo prestado y para alguna urgencia, bueno, quizás sea una muy buena opción. Recuerda que debemos darle prioridad a lo que más nos importa. Queremos tener unas mejores finanzas personales o queremos tener un carro para andar paseando a los amigos y que ni te den para la gasolina. Sin embargo, yo sé que en muchas ciudades es necesario tener un carro para poder moverse de un lugar a otro. En este caso, no se necesita un carro último modelo y sacado de agencia para poder moverse, no. Si queremos recortar gastos, quizás lo mejor sería conseguirnos un carro de un modelo atrasado pero que esté en muy buen estado, que nos sirva para lo que realmente lo necesitamos. Y tenemos que ser conscientes. No vamos a ir a escoger un modelo atrasado de un carro de lujo ya que recuerda que muchas veces por querer ahorrarnos más dinero pero tener ciertos lujos, esto nos puede acarrear gastos innecesarios como un seguro más caro, las reparaciones más caras y bueno, ustedes que saben de carros me entienden. Lo que buscamos es disminuir gastos así que intentemos buscar disminuir gastos empezando por escoger bien el vehículo que vamos a utilizar. Recuerda, no es solamente el carro que te vas a comprar sino también los gastos que este acarrea. Otro gasto que he visto mucho y del que pocos hablan es de los billetes de lotería, los raspaditos y todos estos productos que crean la ilusión de poder hacerte rico con poco dinero y un poco de suerte. ¿Sabías que en el 2022 se vendieron más de 108 mil millones de productos de la lotería tan solo en Estados Unidos? Y es muy cierto que comprar un boleto de la lotería de vez en cuando no va a afectar mucho tus finanzas pero hay personas que gastan más de 20 dólares a la semana tan solo en billetes de la lotería y en raspaditos. Y es verdad que muchas veces ganan pero no siempre y esto podría ser solamente una ilusión que se ha creado y lo que quizás realmente está pasando es que simplemente están recuperando el dinero que ya han gastado y no están ganando nada. Ahora, yo le veo un potencial enorme a este tipo de gastos ya que si las personas están dispuestas a comprar billetes de lotería y raspaditos con más de 20 dólares a la semana te imaginas si pusieran 100 dólares al mes en una inversión que genere el 10% de retorno anual por 10 años esto se convertiría en más de 20 mil dólares con tan solo una inversión total de 12 mil dólares. Esto quiere decir que te estás llevando 8 mil dólares sí o sí en un lapso de 10 años. Haz tus cuentas y dime si los raspaditos y la lotería te podría generar ese dinero. Y yo sé que con un poquito de suerte puedes ganarte muchísimo más que eso si te ganas la lotería. Pero dime ¿Cuáles son tus posibilidades? Uno en cuántos millones Hay muchas cosas en las que gastamos que parecen inocentes gastos que pareciera que no van a afectar nuestras finanzas pero un par de dólares por aquí un par de dólares por allá y poco a poco al final del mes ya nos gastamos 200 o 300 dólares innecesarios que bien nos pueden servir para empezar a generar más dinero. Estos son solamente algunos ejemplos de algunos gastos que podríamos eliminar o disminuir para podernos ahorrar esos cuantos dólares y ponerlos a trabajar por nosotros. Entonces si te gustó el video no te olvides de dejarme un me gusta de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y de compartir este video en tus redes sociales con amigos y familiares. Cuéntame en los comentarios otros gastos que tú consideras que podemos disminuir o eliminar para poder ahorrar más dinero. Y si estás listo para empezar a invertir no te olvides que en la descripción te dejo el enlace a algunas aplicaciones que yo utilizo para invertir. Y bueno ya sin más nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!